¡Suscríbete al canal! Ya me cansé de perdonar tus errores y nunca saber por qué Escúchame bien, ya no quiero ser el títere de tus capítulos Voy a dejarte mi amor, yo daré la media vuelta y me iré para siempre Mírame bien porque será la última vez que me ves Ya no quiero estar más contigo amor Mírame bien que es la última vez Deberás salir por esa puerta y no volver Ya soporté que me trataras como poca cosa Ya me cansé, tú sabes bien que yo te amaba, te daba todo mi cariño No valoraste mi amor, me humillaste y ahora mismo yo voy a dejarte Mírame bien porque será la última vez que me ves Ya no quiero estar más contigo amor Mírame bien porque será la última vez que me ves Ya no quiero estar más contigo amor Mírame bien que es la última vez que me ves Mírame bien que es la última vez que me ves Para salir, para no volver Mírame bien que es la última vez que me ves Ay amor yo te juro que no volveré Y con todo el amor y sentimiento Eso es, el grupo amanecer para ti Mírame bien que es la última vez que me ves La distancia es la cura Que se le hará la herida de este amor Que vivimos juntos y que nos supimos A conservar Adiós, es mejor para los dos No te penies en creer que todavía Lo podemos rescatar Lágrimas que no voy a mirar Brotarán de tus ojos bellos No veré tus lágrimas Me tienes que olvidar Porque ya No vale la pena Causarnos más dolor Si no La distancia que hoy nos duele Tal vez mucho más a ti que a mí Pero pronto llega el día En que el dolor Se marchará Y verás Que la vida te dará Un amor que pueda darte Lo que yo Ya no te puedo dar Lágrimas Que no voy a mirar Brotarán Tus ojos bellos No veré tus lágrimas Me tienes que olvidar Me tienes que olvidar Porque ya No vale la pena Causarnos más dolor Amor No 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 vale la pena Causarnos más dolor No, 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 no Esa mujer me mató, me mató hasta enloquecer Yo no sé qué me pasó, qué me hizo esa mujer Por eso quiero tomar y borracho yo me voy Esa me loco, me loco y perderme en el licor Por eso quiero tomar y borracho yo me voy Pero borracho es de mejor, quiero tener mujer Quiero olvidarme de vos No vivo loco, loco no te tengo Me vuelvo loco, por tu amor me estoy muriendo Me vuelvo loco, loco no te tengo Me vuelvo loco, por tu amor me estoy muriendo Esa mujer me mató, me mató hasta enloquecer Ya no sé qué me pasó, qué me hizo esa mujer Por eso quiero tomar y borracho yo me voy Está re loco, re loco y perderme en el licor Estoy perdiendo por vos, pero borracho estoy mejor Quiero tener mujer, me estoy perdiendo por vos Revolvo loco y loco, no te tengo Verbo loco y loco por tu amor me estoy muriendo Revolvo loco y loco y loco y no te tengo Revolvo loco y loco por tu amor me estoy muriendo Me vuelvo loco, loco, no te tengo Me vuelvo loco por tu amor, me sigo muriendo Mi mariposa Yo intenté hacerte feliz, hice todo lo posible porque te lo merecía El día del compromiso, si dame tiempo me doy Desde que no estás no tengo más amor, no tengo vida, no tengo salida Si me dices por qué en que te fallé, por qué me devolviste aquel anillo Si era tuyo, como mi amor, como mi amor Te quise tanto, mi mariposa Vuelas muy alto dejándome en sombra Cuando tus alas abiertas estaban Te vi volar cuando un vaso te amaba Te quise tanto, no sabes cuánto Que con tu alido me quede perdido Si ya no están tus alitas, no hay nada Solo y triste vacío en mi alma Sé comerte en un vacío, no tenerte aquí conmigo Se transforma en el suspiro, el color de aquel anillo Si el amor me dio la espalda y me quedo sin palabras De decirte lo que siento El dolor lo llevo dentro Y poní los dos anillos en tu nombre Los guardé como un recuerdo de este amor Solo espero que te vaya bien Yo aquí me quedo solo, triste, sin orgullo Solo mi amor, solo mi amor Te quise tanto, mi mariposa Vuelas muy alto dejándome en sombra Cuando tus alas abiertas estaban Te vi volar cuando un vaso te amaba Te quise tanto, no sabes cuánto Que con tu alido me quede perdido Si ya no están tus alitas, no hay nada Solo y triste vacío en mi alma Sí Facha para vos Raúl Música Música Nadie imagina que noche a noche Yo soy tu amante Cree que somos amigos y es mejor así para los dos amor Nadie imagina que nos matan De delirio y de placer en una habitación donde nadie nos ve Vale la pena continuar, seguir ocultando la verdad Que no se entere ni tu marido ni mi mujer Miéntale, miéntale A cualquier precio que no fuera a nuestro amor Miéntale, que no se apague nunca esta pasión Que no se muera nunca nuestro amor Por favor, miéntale Miéntale, que no se muera nunca esta pasión Que no se muera nunca nuestro amor Por favor, miéntale Miéntale Nadie imagina que nos matan De delirio y de placer en una habitación donde nadie nos ve Vale la pena continuar, seguir ocultando la verdad Que no se entere ni tu marido ni mi mujer Miéntale, miéntale A cualquier precio que no fuera a nuestro amor Miéntale, que no se apague nunca esta pasión Que no se muera nunca nuestro amor Por favor, miéntale Miéntale, que no se apague nunca esta pasión Que no se muera nunca nuestro amor Por favor, miéntale 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 Olvidarlo, olvídame, olvídame Y la palma hacia arriba Cuando me acariciás, me provocas calor en la piel Quisiera ser tu bombón, qué rico, eso me gusta Cuando tu cuerpo mi cuerpo busca, te sube la temperatura Y te mueve despacito, y suavemente le daría Hacia abajo, cabecito Rico, suave, como me gusta, rico, suave Como me gusta, rico, suave, rico, suavecito Así como me gusta, rico, suave, rico, 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 suave Como me gusta, rico, suave, rico, suavecito Así como me gusta a mí Cuando tú me besas y siento algo de tu seducción Quisiera hacerte el amor, qué rico, eso me gusta Cuando tu cuerpo mi cuerpo busca Y sé que a ti me gustaría Como me miras, me provocas Y solamente le daría Hacia abajo y hacia arriba Rico, suave, como me gusta, rico, suave, como me gusta Rico, suave, rico, suavecito Así como me gusta, rico, suave Así como me gusta, rico, suave Así como me gusta, rico, suave, rico, suave Rico, suave, rico, suavecito Así como me gusta a mí Y eso es el rumbo amanecer para ti Mi vida, tira palmas arriba Rico suave, como me gusta Rico suave, como me gusta Rico, rico sabecito Así como me gusta Rico suave, pero tan rico Rico suave, pero tan rico Rico suave, rico suavecito Así como me gusta a mi Rico suave, oye que sabor Y eso es, el rico amanecer Para ti mi corazón ¡Gracias! ¿Dónde hubo fuego? Dicen que El amor no se termina Yo en ese caso No creía Que otros amores Me entregué Pero es que acaso el corazón Estaba tan ligado a ti Que te extrañaba toda Que había tanta historia Y era el recuerdo que al partir Se me olvidó Decirte que Decirte que Aún te quiero todavía Cuántas razones los que decían ¿Dónde hubo fuego? Donde hubo fuego Quedan cenizas Te dije adiós ¿Y para qué? Si hoy regreso a confesarte Que pude andar Lejos de ti Pero no ofendió olvidarme Sigue con las palmas Arriba, 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 arriba Con cariño Para todos los idóneos de un momento Pero es que acaso el corazón Estaba tan ligado a ti Que te extrañaba toda Que había tanta historia Y era el recuerdo que al partir Se me olvidó Decirte que Aún te quiero todavía Cuántas razones los que decían Donde hubo fuego Quedan cenizas Te dije adiós ¿Y para qué? Si hoy regreso a confesarte Si no Que pude andar Lejos de ti Pero no aprendió olvidarte Quedan cenizas ¿Y para qué? Quedan cenizas ¿Y para qué?